¿Sabías que? Los pingüinos tienen una sola pareja de por vida. Son famosos por ser fieles y dedicados a su pareja, pero lo que muchos no saben es que en ocasiones, los pingüinos pueden cometer errores en la elección de su compañero. Esto se debe a que a veces, confunden a otro pingüino con su pareja, debido a la gran cantidad de aves reunidas en colonias. Imagínate la cara de sorpresa de un pingüino cuando se da cuenta de que se ha emparejado con el pingüino equivocado.